Bueno, pues parece que todavía hay estaciones abiertas en la península. Nos hemos venido a Boitaúl. Para esquiar de Sinevasport, ¿qué tal está Boitaúl? ¿La nieve? ¿La estación? La estación vacía. Bien, bien, bien. Esta mañana un poco de viento, pero ahora de puta madre. Pues de momento tranquilas, pero bueno, para esta Semana Santa se espera que venga bastante gente. Está abierto casi todo para la Semana Santa y muy buena nieve. Yo me lo estoy pasando en grande. Fantástico. Para gente que hay se esquiva muy bien y la nieve lo está bastante bien. Para Nevasport y para Esquiades, ¿qué tal está la nieve? Pues bien, hemos cogido tres días con Esquiades y la verdad que muy bien. A partir de la tarde sí que la nieve está un poco pastosa, pero muy guay, muy guay. Le damos muchas ganas. Estos inventos para ponerse el snowboard bien, ¿verdad? Hombre, esto va de supremo. ¿Y qué tal está Boitaúl hoy? Está de puta madre y el día mejor aún. Mejor aún. Gracias, gracias coronavirus por dejarnos libres por lo menos esta semana. ¡Muchas gracias! ¡Un saludo para Reporteros! Bueno, pues como casi no me habéis dejado disfrutar esta temporada del esquí en Reporteros, me voy a hacer unas bajaditas en Boitaúl que me encanta. Bueno, pues vamos a ver qué tal. ¡Gracias!